La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha hecho pública la convocatoria de ayudas consistentes en el uso de libros de texto y de comedor escolar para el alumnado matriculado en centros públicos de la región en el próximo curso 2023-2024. Los alumnos y alumnas que podrán optar a las ayudas en los libros de texto serán los que cursen el año que viene de primero a sexto de educación primaria o de primero a cuarto de educación secundaria, mientras que aquellos que quieran beneficiarse de ayudas en el comedor escolar deberán estar matriculados en segundo ciclo de educación infantil o en educación primaria. Se concederán ayudas a los solicitantes cuya renta familiar no supere el límite establecido en los decretos contemplados en la resolución que convoca a este trámite, teniendo tanto las familias como los centros privados concertados la posibilidad de presentar sus solicitudes hasta el próximo 12 de julio. Los núcleos familiares deberán formalizar la petición de manera telemática a través de la Secretaría Virtual de la plataforma educativa Educamos CLM, mientras que los centros también lo harán de manera telemática, pero mediante la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para una vez cumplimentada la solicitud, presentarla mediante el envío telemático de datos con firma electrónica a través de la web institucional de la Administración Regional, www.jccm.es. Las familias podrán hacer un seguimiento de la solicitud a través del mismo canal de la Secretaría Virtual de Educamos CLM en la opción ¿Cómo van mis trámites?, mientras que los centros podrán hacerlo a través del apartado Gestión de Centros de Educamos CLM seleccionando la modalidad Ayuda de comedores y libros.